Somos votos, con Javina y los canudos Se cortaron de mi presia, algo más fuerte Nos sentimos una foto, de Javina en 3 minutos Para el termos la cualidad, yo la muerte ¡Adiós! ¡Adiós! Un millón y un millón, la cantina en la cadera y el relojó Un millón de un culpazo, cuatro soltos caballeros Y ese día hay que escribir un rojando como esto Hoy en día en el diario, en la deporte más alto No lo había vuelto a ver, ese año en día En la paga del salto, alzaron un millonario Y en la puerta le esperó la policía Mucha, 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 mucha Mucha, 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 Policía, luta, luta